Lo que me vayan a dar Por eso lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vida Cantante de los cantantes Mi amiguito estorlavo Desde su lecho de enfermo Una vez me pregunto ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están que ya no vienen? ¿Será que ya me olvidaron? ¿Será que ya no me quieren? Por eso lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vida Si algún reconocimiento Mañana me piensan dar Ay, si creen que me lo merezco ¿Por qué no daré la pena? Ven, no lo esperen Que yo me muera Para ir al campo santo A decir que bueno era Ese hombre sí que era un santo Y por eso lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den Que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Yo quiero que me quieran y que me digan cosas lindas y que mi vida la bendiga Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida De mi gente el cariño me llevaré cuando llegue el día de mi despedida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si me van a dar un homenaje que no sea muy tarde pues, después que muera me olvidaré Que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den en seguida, y a ti también María Mareo Y a nuestro hermanito Frankie Luis, que a mí ya no estés, también te lo merecía A mí, sí, que mi vida me lo den, si para yo sentirme bien, yo quiero que A mí, venga, que mi vida me lo den, traigan placas, traigan pergamino A mí, seguro que de esa manera, te juro que me siento, me siento divino A mí, sí, pero que mi vida me lo den Que mi vida me lo den, que mi vida me lo den Quiero que me pase como a los demás, y quiero cantar y digo No esperen que yo me muera, para el homenaje Que me den lo que merezco, ese es mi mensaje Espero pa' ti